Ya está en marcha la recuperación del Hotel Peninsular con la reforma integral que hemos iniciado para que en este edificio, ubicado en plena calle Cuatro Santos, podamos albergar en un breve espacio de tiempo, se prevé que la obra dure unos 10 meses aproximadamente, la ampliación de los servicios municipales con unidades que actualmente prestan su servicio en Plaza de España y también va a tener como destino un retén de la Policía Local, que actualmente lo tenemos en la Plaza del Lago. Creemos que es una obra de especial importancia, sobre todo para reactivar también el casco histórico, para recuperar edificios que tengan unas instalaciones dignas, que nos permitan mejorar la calidad del servicio que prestamos a todos los ciudadanos, pero también que nos permite reactivar determinadas calles, determinadas zonas del casco histórico, que sin duda nos van a servir para impulsar también otras actuaciones con parcelas de titularidad de casco antiguo o de titularidad privada. La actuación va a suponer una inversión de casi 1,4 millones de euros de fondos europeos, financiación externa que hemos conseguido, porque también el objeto de esta convocatoria era poder instalar placas fotovoltaicas, de manera que ahorremos también en eficiencia energética con el uso que hacemos tanto para este edificio como el edificio de San Miguel. Por tanto, es una actuación muy demandada, muy esperada, muy deseada, y yo espero que este año esté terminada en esos 10 meses de ejecución y que pueda prestar ya servicio las diferentes unidades de servicios municipales, de servicios sociales y también de policía local el próximo año.